Y solo en el mes de diciembre se han realizado 43 intervenciones a los diferentes comercios de la ciudad, y contándose gran cantidad de panetones y productos de dudosa procedencia. De igual manera, enseres y utensilios en total estado de insalubridad. 43 intervenciones dieron como resultado tan solo en diciembre 25 decomisos por parte del área de bromatología de la comuna Huanca, que se resumen en 351 panetones, 546 licores y 100 gaseosas que atentaban contra la salud de las personas, debido a que estos productos estaban adulterados, vencidos y sin registro sanitario. Estamos procediendo para el confinamiento final de todos los productos que han sido incautados producto de las intervenciones por Navidad. En ese sentido, todos los productos que están siendo confinados en este momento carecen de registro, tienen registros vencidos, en algunos casos adulterados, en el caso de las bebidas todas son adulteradas, falsificadas, que obviamente son un potencial riesgoso para la salud que pueda consumir. Se le está dando confinamiento final. Estos productos fueron trasladados hasta el botadero controlado del Edén, donde fueron destruidos, al igual que se incineraron medio centenar de platos deteriorados, colchones y frazadas sucias provenientes de diversos hospedajes prostíbulos que también fueron intervenidos este mes. Esta es la segunda oportunidad que estamos confinando, cerca de 100 unidades de panetón y más de 300 unidades de licores que básicamente han sido confinadas, han sido decomisadas de los diferentes operativos. Igualmente también se está poseendo al desecho de las bebidas que han sido incautadas. Ahora, a menos de cinco días de terminar el año, los operativos por parte del área de Bromatología de la Comuna Huanca se intensificarán en restaurantes, juguerías, pollerías, chifas y demás establecimientos donde reina la insalubridad que atenta contra la salud de las personas.